¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quieres un mundo nuevo, no? Robi. Donde todos fueran honestos de una puta vez. Ya te lo di. Gracias al hacker. Lástimaste a mucha gente. Bueno, Sofía, te estaba esperando. Porque alguien se volvió muy popular desde que sobrevivió a la muerte, ¿no? Luis Navarro fue un alumno ejemplar. Un besito. Les pido, muchachos, un minuto de silencio. Por nuestro querido y valiente Luis. Muchachos, respeto. Guarden el teléfono, por favor. Es el perfil de Luis. Alguien quiere asustarnos. Se va a meter con todos los que se metieron con Luis. ¿Ustedes creen que el vengador es Tela Nacional o es familia de Luis? Pero, idiota, ¿qué? ¿Qué chingada madre haces aquí, güey? ¿Qué chingada? ¡Qué chingada! Si encontramos a Jerry, encontramos al vengador. ¿Qué te parece? Hay algo que tienes que ver. No me sorprende que sigas de hacker. Lo hago para que me perdones. Para eso tengo que encontrar a este cabrón. Es un idiota. Y es él. Está planeando su próximo ataque. Es que a veces me siento muy sola. No estás sola. ¡Ravi! No juegues a la policía. Además, es peligroso. ¡Es de prender esta tira! El vengador te quiere muerte con Jerry. Tienes contar conmigo para lo que necesites. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué nos enterraron, güey? ¡Adiós! ¡Iguna! ¡Iguna! ¡Adiós! ¿Cuál sigue? ¡Adiós!